Si quieres compartir una aventura Algo especial Debes poner al rojo vivo tu figura Que hará estallar mi intimidad Vas a cuidarlo todo, sabes bien qué hacer Seré puntual llevando flores en mis manos Algo especial Y ya en tu casa gozaremos sin prejuicios Del vino y del amor Bailando algo informal Luego mis labios te consentirán Besando generosos invitándote Seré especial esta noche Y dos cuerpos desnudos felices felinos Buscando armoniosos el mismo destino Seré especial esta noche Y una fiesta a la gloria de los sentidos Seremos dos insolentes Violando las reglas corrientes Seremos copetas, poetas Un canto a la vida Será una noche especial Será genial un largo sueño abrazado Será especial Y una fiesta a la gloria de los sentidos Y una fiesta a la gloria de los sentidos Seré especial esta noche Y una fiesta a la gloria de los sentidos Y dos cuerpos desnudos felices felinos Y dos cuerpos desnudos felices 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 Y una fiesta a la gloria de los sentidos. Se te hizo, moraco. Esperá, Marzane, esperá, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Pero si este realmente no es un programa de tango. Señora, yo les dije que era un programa de tangos. Tango, si no es en Botica, ¿dónde está? La próxima semana vamos a tener mucho, pero antes tenemos que agradecer infinitamente la fidelidad de todo el público y despedir a este muchacho tan macanudo que va para Miami, Estados Unidos, cantando ese tema que lo hizo famoso en Botica, Sur. Sur, paredón y después. Sur, cualquier torre, una luz de albacé. Y así se van apagando las luces de la noche de botica. Con Sandro de América. Y como son fanáticas las tres, como en los grandes recitales de Sandro, a desvestirlo. Señoras y señores, será la semana que viene. Ha sido lindísimo estar con ustedes y con Sandro. Muchas gracias. Buen viaje y todo lo mejor.